aquí en la escritura dice no dejando de reunirnos esta es una ley espiritual que si la cumples vas a traer bendición a tus hijos vas a traer bendición a tu hogar vas a traer bendición a tu familia por cuanto es palabra palabra viva y eficaz palabra que ha de transformar tu hogar tu familia aquí la escritura el señor demanda no dejando de reunirnos como algunos tienen por costumbre en muchos hogares en muchas familias es una costumbre el hecho de no reunirse hay una completa desaprensión de los padres con los hijos cada uno va por su lado y no saben los hijos lo que están haciendo los padres y también el sentido inverso los padres no saben lo que están haciendo los hijos no hay momentos en que pueden reunirse para poder conversar de lo que han podido hacer los hijos no hay momentos en los cuales los padres pueden expresar sus problemas para que los hijos puedan orar por esos problemas que están que están atravesando sus padres todos generalmente están sumergidos en otras actividades cuando están en casa y de ese modo pierden la común unión en el hogar la común unión en la familia y esto inclusive durante el almuerzo esto inclusive en los momentos en que se sirven los alimentos y esto verdaderamente es penoso y esto verdaderamente es penoso